Esta semana, los candidatos a la presidencia de Aranda realizaron diferentes actividades con el objetivo de sumar mayor simpatía y lograr el voto. La información obtenida de las actividades de los candidatos ha sido gracias a sus propias páginas oficiales en las redes sociales. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pepe Valle, continuó con los recorridos por distintos puntos de la ciudad para encontrarse con los ciudadanos y mostrar su plataforma política. Uno de los temas abordados esta semana fue el de la regularización de predios, tema del cual, dijo, habría de darle seguimiento. Por su parte, la candidata del PAN Yadira Guzmán realizó una cabalgata llamada del trueque visitando la comunidad del Mogote donde se compartió la comida y se presentaron las propuestas que abandera su partido, ofreciendo un trato más humano y digno a la gente. El candidato del PRI, el profe Chava, visitó varias zonas de la ciudad, una de ellas conocida como la Caja Popular y Puerta del Sol, donde su compromiso fue eliminar la burocracia en la atención de los servicios públicos y el ayudar a las personas de la tercera edad. Por último, la candidata Anabel Bañuelos, de Encuentro Social, realizó una serie de visitas a empresas del municipio de distintos giros, donde reconoció la importancia del trabajo de los ciudadanos y se comprometió a crear las condiciones necesarias para que el municipio crezca en la oferta del empleo, además de velar por los servicios de salud y seguir conservando las tradiciones propias de Arandas.